Nos acompaña Elena Juanferros, que es directora de España y Portugal de Candream. Elena, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? Es que tengo, como suelo estar por la tarde, tengo el defecto de las buenas tardes. Elena, ¿cómo veis desde Candream este inicio de 2021? Bueno, pues lo vemos con optimismo, sobre todo optimismo en la renta variable. Vemos que en Estados Unidos se han clarificado el escenario político, lo que va a impulsar el crecimiento también, los apoyos fiscales van a ser más claros, ya se ha dado la aprobación de las distintas apoyos, medidas a las familias y a las empresas. Esto es lo que va a impulsar el mercado. También crecerá moderadamente la inflación y las perspectivas de crecimiento, con lo que también podremos ver una ligera subida de los tipos a largo plazo. Y esto, bueno, pues teniendo en cuenta todo este escenario, nosotros vamos a dar también un poquito más fuerte. No esperamos que se deprecie más frente al EPO. ¿Qué vemos? Pues que en Estados Unidos el ritmo de vacunación está siendo más rápido que en Europa. Se espera que para finales del segundo trimestre haya un nivel de inmunidad cercano al 80%, con lo cual creemos que ya para el tercer o cuarto trimestre en Estados Unidos habrá una normalidad en la forma de relacionarnos y de trabajar. Esto siempre y cuando no haya reacciones, no haya problemas en la distribución, pero si todo funciona como se espera, y de momento en Estados Unidos vemos que el ritmo está siendo bastante rápido, pues ya vemos que la vuelta a la normalidad será para el tercer y cuarto trimestre. Por el lado de Europa, pues vemos que las cosas van más lentas, tanto en la distribución y en la implantación de vacunas. Y luego también, como sabéis, bueno, pues cada gobierno, cada economía lleva su ritmo. Y aquí hay menos uniformidad y ha habido economías mucho más afectadas por la crisis que otras. Estamos pensando en el caso de Alemania, con el caso de España u otros países. Con lo cual, el nivel de inmunidad, el nivel de aplicación de la vacuna también va más lento y ya no vemos una vuelta a la normalidad hasta finales del año, o sea, principios del año que viene. Esto hará que la economía se recupere más lentamente. Aún así, bueno, pues sí que esperamos que el mercado reaccione positivamente según vayamos avanzando y también porque es un mercado que ha estado más rezagado y que por valoraciones, pues es más atractivo que el mercado americano. Luego, en términos de renta fija, pues también en Europa esperamos una ligera subida del boom. Siempre estamos hablando de tipos a largo. Bueno, pues también un poco por el efecto contagio del 10 años americano. Pero será también todavía en territorio negativo. Con lo cual, tipos negativos, tipos muy, muy bajos. Con lo cual, es un escenario también que va a empujar a los inversores a asumir algo más de riesgo y a invertir en renta variable. A nivel sectorial, ¿qué esperamos? Bueno, positivos en todos los sectores que han sido mucho más resistentes a la crisis. Dígase, todo lo que es economía digital, seguimos apostando por ella. Ya no solo porque vayamos a trabajar desde casa más tiempo esto, bueno, pues ya creemos que va a ser una nueva normalidad, ¿no? Esa flexibilidad de trabajo, sino porque las empresas tienen que estar preparadas y tener también, bueno, pues todos los mecanismos necesarios para poder cambiar de un escenario de trabajar desde casa o trabajar desde oficina. Entonces, todo lo que sea economía digital, seguimos apostando por ella. También el sector salud. Y lo mismo, no solo por la pandemia, que ha sido realmente un revulsivo para este sector, sino porque son tendencias mucho más a largo plazo. Hay un envejecimiento de la población y este envejecimiento de la población lo que hace es que haya un consumo mayor a todo lo que sean productos sanitarios. Y entonces, además teniendo en cuenta el gobierno de Estados Unidos, creemos que sectores como la tecnología pueden ser sectores beneficiados para estos, para este nuevo entorno, ¿no? Todo lo que es innovación en medicina, ¿vale? Entonces, ya no solo farmacéutica, sino tecnología médica, biotecnología. Seguimos apostando por ello. Y ya, por último, todo lo que sea en sector de medio ambiente. Medio ambiente se refiere también a todas las capacidades que tienen las empresas de reducir su huella de CO2, ¿no? Y eso también es lo que hemos visto en la pandemia, esa preocupación por el medio ambiente, tanto no solo a nivel privado, sino también público, y todos los objetivos que hay, tanto a nivel gobiernos como organizaciones, de reducir esos dos grados del Pacto de París. Y entonces, bueno, pues todas las empresas que estén mejorando sus procesos, que ayuden a otras a reducir esa huella de CO2, pues van a verse beneficiadas también de esta nueva tendencia. Resumiendo, tecnología, sector salud, medio ambiente y todo lo que sea la parte de sostenibilidad. ¿Qué más vemos por países, por zonas geográficas? Pues hemos dicho, Estados Unidos creemos que hay que estar. En Europa, bueno, por valoraciones es atractivo, aunque quizá haya algo más de volatilidad, ya haya que ser más selectivos. Y, por supuesto, emergentes y China. En China vemos que ellos ya hay una vuelta a la normalidad. Es verdad que con nuestros interrogantes, porque todo nos está contando, pero sí que vemos que las cifras macroeconómicas son buenas. Han vuelto a niveles de crecimiento previos a la crisis. Y además, bueno, pues hay grandes empresas y hay un crecimiento muy fuerte en China. Entonces, China y Asia en general creemos que es una región en la que hay que estar este año también. No sé, o algo más. Yo creo que es un año para estar en renta variable, sobre todo en gestión activa, porque va a seguir habiendo mucha dispersión entre sectores, entre países, y hay que hacer una buena selección. Y, bueno, por supuesto, habrá momentos de volatilidad, puede haber alguna complicación en la distribución de la vacuna. Como hemos visto, puede haber alguna mutación del virus. O sea, todas estas cosas se prevé que no va a ser un camino liso y ascendente, pero que en el largo plazo creemos que hay que estar invertido en mercado. Bueno, Elena, nos has hecho un repaso completísimo por sectores y por mercados, así que ya solo me queda una última pregunta rápidamente. Dime en cuanto a vuestros fondos, dentro de este análisis que nos acabas de hacer, déjanos dos o tres nombres. ¿Cuáles son los que tú crees en los que hay que estar, para quien nos esté viendo en casa y quiera apostar por estos sectores y por estos mercados que nos recomendabas? Pues, bueno, yo creo que sin duda nuestro fondo, como un poco insignia, ¿no?, por novedoso y por diferente, es el Oncology Impact, que es un fondo que invierte en empresas que luchan contra el cáncer y, bueno, es un fondo que invierte tanto en farmacéuticas, como en empresas de biotecnología, como tecnología médica, y que lo que busca es, bueno, pues mejorar el tratamiento del cáncer y buscar, bueno, pues una solución. Entonces, bueno, es un fondo que ha funcionado muy, muy bien en los dos últimos años y creemos que, ya te digo, no solo por el tema de la pandemia, por supuesto, es porque hay una tendencia al alza de este envejecimiento de la población y de la incidencia del cáncer. Creemos que es un fondo donde hay que invertir y que, además, lo que hacemos es donar el 10% de la comisión de gestión a más investigación y a asociaciones que luchan contra el cáncer. Yo creo que es un fondo que cualquier inversor privado que tenga una cierta sensibilidad también social, pues es muy, muy interesante para estar ahí. Luego hay un fondo que invierte en renta variable emergente con un enfoque sostenible, ¿vale? Y este sería el Candiam Sustainable Emerging Markets Equity. Creemos que es un fondo de renta variable emergente, que son países que a día de hoy están ofreciendo niveles de crecimiento muy altos y que, si además le damos este enfoque de sostenibilidad, el fondo ha batido a su índice de referencia en casi un 7% el año pasado. O sea, es decir, este enfoque de sextonebilidad y esta selección de valores le añade más alfa, ¿no? Y creemos que es una forma de estar invertido en renta variable emergente pues con una gestión muy activa y con esa búsqueda de valor. Y luego ya por último, todo lo que sea sostenibilidad en la parte de medioambiente. Tenemos tanto el fondo de Climate Action, que invierte en empresas que buscan energías renovables, reciclaje, gestión de aguas. Este es un fondo que además se está aprovechando mucho de esta tendencia de cambio climático, se llama Climate Impact, y luego un fondo más nuevo que busca la economía circular, es decir, todo lo que sea reutilización y reducción de materiales, ¿no? Se llama Circular Economy. Estas son ideas que nos gustan para 2021. Pues Elena, tomamos muy buena nota. Gracias por acercarnos a estas ideas. Feliz año y buen fin de semana. Muchas gracias a vosotros y feliz año.